Buenos días, vamos a hacer la instalación de la Comisión de Ciudad de Patrimonio. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de fondo. Miren Guadalupe, Ministro de González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Ministro de Castillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Constitución Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Y la de la voz Marilena de la Corte. Estando los siete de siete, algo bueno, y todo lo que se diga en esta Comisión será valido. Entonces, iniciaremos con la orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro, y ya se hizo. Punto dos, propuesta de la orden del día y de su caso aprobación. Punto tres, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio a cargo de la ciudadana Marilena de Andalucía. Presidenta municipal y presidente de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Punto cuatro, designación de quebrantes que se desempeñará como secretario relator de la Comisión se nos ocupa. Punto cinco, puntos varios, punto seis, cautela. Entonces, ya se le dio la asistencia, la clave del foro. ¿Están de acuerdo con la orden del día? ¿Cuántos más? Entonces, pasamos al punto número tres. Este, un específico nomás decirles muchísimas gracias por su asistencia, por la disposición que tenemos para trabajar y por el método y patrón. Entonces, siendo las nueve por treinta y ocho minutos, queda instalada la Comisión de Edilicia de Patrimonio. La otra parte era para que se ocuparon desinteresante integral y desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupamos. Ahora, ¿quién es? ¿Sí? 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 ¿Ya tienes algunas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres un poco? No, 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 no. ¿Tú crees que lo hiciste? Sí. Entonces se designa común el papel para los dos. Menos González ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número de tres? ¿Cuál es el número de tres? Mira, yo le he sentado el número de tres ¿Esos pasos varios? Alguien tiene un número de cuatro. En la comisión pasada se designó el horario de los miércoles, cada 15 días, iniciarán los siete miércoles, sesionará la comisión de administración a las nueve de la mañana. No sé si vean prevente que después de la administración, porque siempre van muy de la mano las dos comisiones, sesionamos así de perfume. Podríamos ver los asuntos que vamos a tratar, porque ahora se las doy en la mañana y en la segunda no podemos poner un horario porque no sabemos cuándo nos vamos a tratar en la primera. Entonces también vamos a tratar, porque ya lo voy a tratar para que quede designado. Pero se nota que en el horario permiten ponerse, supongo que la otra. Entonces mire, son los seis. Los miércoles, acabamos de hacer el proceso. Después de la administración. En esta, de todos modos, este miércoles, después de la administración no lo vimos, y ya los que no, para tener conocimiento de qué fue lo que pasó con el encuentro que se va a hacer. Porque de este modo va muy relacionado, ¿verdad? Casi siempre pasa entretenida, ¿sí? Sí. La administración, la administración no va a ser donde quiera. Va a estar perdiendo los temas. Pues no es que es porque... ... 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 De lunes. ¿Las de lunes se les va a comprar? ¿Las de lunes se les va a comprar? Estoy, las del viernes, desde la próxima semana podré ir a comprar las instalaciones de condiciones de las condiciones. ¿Se le da más un poco el pulmón? Sí. ¿Para que se pueda desocupar? Sí, sí. Sí, sí. No hay otro. Entonces, siendo las 9.42 minutos, damos por clavar esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias.